Vinculación con un asalto a mano armada en el sector Ciruelito de Santiago cayó abatido en un enfrentamiento con agentes policiales en esa ciudad. John Manuel Espaillat Rodríguez, alias John Black, de 27 años, murió en el lugar del enfrentamiento, mientras que su compañero, identificado como Yuneldi Manuel Mercado Díaz, de 23 años, se encuentra herido. Bueno, tras la muerte del presunto criminal Kiko Laquema, residentes de Cambita, Garavito, aseguran que temen el resurgimiento de la violencia en esa localidad, más bien donde desde ya se registran algunos asaltos. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde ese municipio. Buenas tardes, Carolina. Gracias, buenas tardes. A solo horas del sepelio del presunto narcotraficante José Antonio Figueroa, alias Kiko Laquema, al menos tres bancas de lotería fueron asaltadas, de acuerdo con moradores del sector Lucinda de Cambita, Garavito. La banca que está frente al cuartel la atracaron. Atracaron una en el Pueblecito y una en la Guama. O sea que solamente con un día de muertos ya van tres atracos. Aquí ya uno puede estar tranquilo, porque prácticamente los policías aquí no hacen nada. Ya comenzaron a robar. Entonces, nosotros necesitamos ya que nos quitan ese hombre que era el control del pueblo, que nos manden la autoridad aquí de día y de noche, porque esta es una zona criminal. Pero además de la ola de robo y atracos que aseguran se ha desatado tras la muerte de la quema, otros residentes del municipio aseguran que son asediados por la policía. Tal es el caso del señor Fermín Lorenzo Pérez, quien denunció que la madrugada del sábado tras la muerte de la quema, agentes del DICRIN se presentaron a su casa y dispararon sin motivo alguno. Yo no sé qué problema tiene la policía conmigo, que se meten a veces sobra aquí en mi casa, vienen a las uno de la mañana, me sacan para afuera en cuero, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Yo no sé por qué motivo, yo tengo mi vida con mis hijos y mi familia aquí en mi casa. Mientras este lunes, las actividades comerciales transcurren con normalidad en el centro de Cambita. La noche del viernes, el presunto narcotraficante Kiko Laquema cayó abatido en un supuesto intercambio de disparo con la policía a casi cuatro meses de su intensa búsqueda. Allegados a los familiares de Kiko Laquema informaron a este medio que los nueve días el presunto narcotraficante serán realizados este próximo sábado. Es la información que tengo por el momento, regreso con ustedes. Carolina, gracias. Al menos cuatro personas se encuentran desaparecidas desde que partieron en Yola, Puerto Rico, según sus familiares. Así es, Héctor Abreu nos amplía los detalles. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, los familiares de estos jóvenes se reunieron la mañana de hoy aquí en el parque de la ciudad y dijeron de que sus parientes salieron el pasado 25 de febrero con destino a Puerto Rico y hasta este momento no tienen ninguna información de ellos. Bueno, ahora mismo tenemos una incertidumbre que ni comemos ni dormimos, esto es una situación difícil. No tenemos nadie que nos da una información correcta. Tampoco tenía conocimiento de que mi niño tenía planes de viaje, eso simplemente después de esta situación es que me doy cuenta. Entre las personas que se encuentran desaparecidas cuando intentaban llegar a Puerto Rico en Yola se encuentran Isidro Ofelis, Ranciel Vargas y Rainel Paulino, residentes en este municipio de Asua. Mi mamá está sufriendo eso porque ella cree que ella es culpable, porque mi papá salió a buscar un futuro para nosotros, un futuro para ella, mi hermano. Ya yo no sé cómo hablar con él. Los familiares le dijeron estar desesperados y señalaron que sus parientes pagaron hasta 50 mil pesos para llegar a Puerto Rico en Yola. Ellos cobraban de 50 a 60 mil pesos aquí y allá cuando ellos llegaban, entonces ellos tenían que pagarle otra cantidad de dinero, pero no especificaban cuál. No hemos recibido nada, nada de nada. Desde que salieron hoy tienen 16 días, no son 15, son 16 días que tienen, que mi hermano está desaparecido y no tenemos ninguna información. Leo no da ninguna información, ni dice la hora, ni el momento que el viaje salió. ¿Pero de dónde es Leo? Leo Estigüey. Los familiares de estos jóvenes que hasta este momento están desaparecidos cuando intentaban llegar a Puerto Rico en Yola, pidieron de las autoridades brindarle una ayuda. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Aunque no se prevén precipitaciones significativas para esta tarde, sí habrá algunas lluvias débiles en toda la región este, así como en algunos puntos del Cibao, como Santiago y La Vega, y en el sur, como San José de Ocoa y San Cristóbal, Asua y San Juan. En pantalla nuevamente nuestra pregunta de hoy. ¿Qué regulaciones y controles, cree usted, pueden establecerse para evitar nuevas tragedias con fuegos artificiales como la ocurrida en Salcedo? Opina ese y en es el hashtag. Cuando regresemos estaremos presentando sus comentarios.